Tienes mucha hambre, me parece, hoy. Tengo alegría de vivir. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Salgué, la señorita Milet Figueroa. Hola, 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 bienvenido a Guante Perú. Bienvenida a la Argentina, Milet. Ay, qué nervios, Dios, pero estoy feliz de estar aquí, agradecida por la oportunidad, realmente el corazón me late a mil. A todos nos late, a mí también me late. Te vi entrar y te digo, yo no sé, si me toman las pulsaciones, debe de ser 150, no sé, en ese momento. Es hermosa, sí, perfecto. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Te voy a alejar un poco porque es muy raro hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué era casada? ¿Qué onda? Solterísima. Lo que sí me, te quiero decir, el que digo, el otro día en la foto me impactaste. Porque tenés algo, tenés algo, no sé, en la sonrisa. ¿Sabés qué? Cuando entramos el otro día y vos me dijiste, uy, qué guapo, y yo me quedé así como diciendo, qué linda mujer, y me quedé como sorprendido. No, no, no. Quiero decírtelo, y no, 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 no quiero, a ver, no quiero, no quiero, a ver. Entonces, cuando te miré, dije, guau, ¿quién es esa chica? Es Milet, la chica peruana. Ah, nice to meet you. O sea, que un gusto conocerte. Spanish. Muchas gracias. No sabía nada de vos, entonces yo digo, qué sé yo, no sé, por lo menos para saber de vos, bueno, espero que venga la pista. Zaira acaba de decir algo que me sorprendió, que nos besa a nosotros. Sí, como que vi una conexión. Aparte te digo algo, Holder te habló a medio milímetro de la boca y no te molestó, ella te habló un poquito de cerca y dijiste, no, me voy a correr. ¿Qué le están queriendo decir? Es que yo te voy a decir cuál es la diferencia, yo a Holder no le daría un beso. Con ella te pusiste nervioso, te tuviste que alejar. No, no es nervioso, es porque no, no quiero tentarme algo, ¿entendés? Bueno, por eso. Está renunciando Koki ahora. Koki, viene. Está renunciando Koki. No, no renunció Koki, Koki Ramírez, pero Koki, bueno, es una chica que, nada, conmigo vivimos momentos muy lindos, ella me decía cosas al oído a mí hace 12 años y cantaba, vos no cantás. Pero no te voy a repetir la misma historia. Exactamente. Linda, igual estás soltero, puedes ver a quien quieras. Totalmente. ¿Qué canta mi vida? ¿Cómo te estaba escuchando? Perdón, Millet. ¡Millet! 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 Un error. Marcelo, estás fallando, sos muy obvio. Es que le quise decir Millet y me salió mi vida. Pero ahora la gente joven ahora es un poco más histérica. O sea, no podés estar así tan regalado. Ah, tan regalado de entrada, perfecto. Y que cuando estés mal me cuentes tus traumas. Por eso regalame tu amor un fin de semana. Yo sigo con ganas de tener técnica mal. Y que cuando estés mal me cuentes tus traumas. ¿Cuánto hace que no estaba acá en el programa? Hace ya dos semanas, puede ser. Uno la extraña, yo la extraño. ¿Qué hace en su vida en estos días acá en Argentina? Ensayar, clases de acro. ¿Qué es acro? ¿Qué es acro? Perdón. Acro, acro. Acro, acro. Todo es más sensual allá en Perú. Ya, como las mujeres hablan diferente. Es todo una camita, una camita de cositas, una camita. Marcelo, vaya al Machu Picchu que la lleve. No, no, sigue la invitación vigente y no solamente ti. ¿Hasta cuándo va la invitación? ¿Tiene una fecha de vencimiento o sigue? Sigue también la invitación para Moria, para Polina. Tenemos que llevar a todos. Pero pueden ir, ¿por qué no? Ángel, por favor. Marcelo nos va a hacer rodar, nos va a echar, Marcelo. Me parece que es un lugar más romántico para ir. Bueno, llegó toda la delegación del Bailando 2023 a Machu Picchu. Veo que es algo más romántico. Por ahí un vino a la noche, mirar las ruinas de Machu Picchu. Por ahí es mi cabeza que va a una revolución. Y ella está como en un plan de, bueno, vamos todos, muchachos. Yo a Machu Picchu me lo imaginaba algo romántico. Uy, está llegando Machu Picchu, las velas. Máncora, el norte, es muy lindo. ¿Dónde es eso, mi amor? Es el norte de... ¿Cómo, mi amor? ¿Dónde es eso? El amor de Perú. Es el amor que le estoy diciendo a todo el Perú, mi amor, ¿entendés? Es el amor a Perú. ¿Es dulce? No. Ni Zulma llegó a tanto. Luego me dices, ¿qué te pareció? No, cada día más linda. Ya no quiero estar tan cerca a ti porque me dicen que después te quiero trepar y loco. Pero está bien, que vos no estés cerca no quiere decir que yo no quiera estar cerca. Ah, bueno, soy diferente. ¿Sabés que sos un maestro? A las peronas tenemos algo siempre que entregar y algo muy especial. Uy, qué lindo. La verdad, Martín no me ha dicho a quién quiere votar, me ha dicho tú habla. Y yo, la verdad que no quiero votar a nadie porque estoy en sentencia, tengo cero, entonces no tendría como por qué votar. Yo tuve tres galas que no hablé, no habla ahora. Pero ya hablaste, ya hablaste. En la próxima gala si pasamos sí voy a hablar. Pero ¿quién puede irse? Porque somos una pareja todavía. Opa. Todavía no nos han separado. Muchas gracias, mi amor. Perfecto. ¿Cómo, mi amor? Milet. ¿Qué amor se escuchó? Se escuchan cualquier cosa. Con el bar. Con el bar. Hay una separación en el bailarín. Milet pidió cambio de bailarín. Milet hizo el pedido y en este momento están separando los equipos. Va a haber dos equipos nuevos. Martín por un lado, Milet por el otro. Milet logró lo que quería. ¿Qué tiene Milet? ¿Por qué tiene el poder? Baila, qué ritmo te sobra. Baila, que bailame. Baila, qué ritmo te sobra. Baila, que bailame. Que tu ritmo me vuelve loco, salome. Mató ver a Tinelli, a nuestro boy, a tu chico, a tu hombre. Él es como un niño. ¿Quién es el chico de ella? ¡Bien, a Marce! ¡Cuid de chico! ¡Gracias! Es tremendo, ya venimos ya. No se pongan así, no se pongan así ustedes. Le dije otro día, le voy a invitar a comer pastas. Acá Milet en el streaming estaba contando que esperaba que se vayan a cenar. Marce, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que es tarde, yo me tenía que levantar temprano. Hoy entrenaba temprano. ¿Qué más importante? Tenía que regresar a casa, era una invitación, una salida de amigos, compañeros de trabajo. Ah, ¿sí? Fue perfecta, perfecta. Me gustó. Me gustó. No fue una cita romántica, fue una cita para compartir la obra, la fusión, ideas, sensaciones. Ya va a llegar ese momento. ¿Por qué está contenta? Por la vida, por vivir, porque me encanta. Por vos. Tengo alegría de vivir. ¿Por qué me mira usted a mí? Me encantan. Porque se miran, se hacen ojitos. No, 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 le estoy preguntando por qué está contenta. ¿Estás enamorada? ¿Enamorada? Sí. Es una palabra muy extensa, enamorada. Marcelo, ¿te gusta? Es un nombre muy interesante. Sí, con letras. Perdón, es un nombre muy interesante. Es un nombre muy interesante, muy atractivo. Sí. Sí me gusta. Dense el permiso para explorarse. No sé si a ella le gusta que la exploren. ¿Qué es eso? Para eso. Para eso. Ahí le estaba diciendo yo, justamente, le fui a dar un beso en la mejilla, me agarró justo el fotógrafo en ese momento y le dije, chau, que tengas un muy lindo día en mi vida. Pero ahí yo veo labio con labio. No, es el efecto, es el efecto. No, sí. Es el efecto del ángulo de la mirada del fotógrafo. Fuera de todas las bromas que se puedan hacer al respecto, yo ahorita estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular. Y, obviamente, a mí me encanta, me encanta la relación que tiene con los niños. De vos a la mala, de vos. Te juro, no sabés de quién está acá. De vos, de vos. Me gustó tuyo, que en ese momento que dijiste lo de Marcelo, es la primera vez que te escucho así, como fuera de cassette. Como que eso te gustó de verdad. Me derrite. Te veo siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ya están en esa etapa de exclusivos o no? Sí. ¿Exclusivo, Marcelo? Sí, sí, sí. ¿Exclusivo? Bien. ¿Y Milet? Ay, qué lindo. Sí, también. ¡El amor! ¡El amor! Ya está, ya tenemos. Para ustedes, se hacen un festín, o sea, basta, ya está. Yo pensé que con lo del amo hoy había sido mucho, ya está. No, no, esto recién empieza. Ya te está mandando. Dios mío, Marcelo. Ya te está mandando, ojo. Te está poniendo los puntos acá en vivo, sí, exclusivo. ¡Exclusivo! No, no, no hay nada más lindo que la libertad de saber escoger, elegir dentro de una relación o dentro de un deseo altero también. Hay que saber, hay que darle libertad a la persona, porque si no es como conoces a alguien con alas y se las cortas, es como, ¿no? Es insoportable eso, eso es insoportable. Y termina mal. ¿Bailor con mi novia el otro día acá? Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Y qué le pasó? ¿Ya está declarado? Se lo acabo de decir, Ángel, me preguntó, hay que definir la pareja. Perdón, estaba elongando yo, me la perdí. Antes era exclusivo, yo le dije, sí, mi pareja me dice, no, me gustaba mi novia, pongamos mi novia entonces. ¿A partir de cuándo? ¿Desde qué día? Después te lo digo. ¿Preguntaste a ella, querés ser mi novia? En Perú es así. Ah, mirá, ¿por qué en Perú acá no? Adelante de la mamá. ¿Adelante de la madre? Que está en Perú. ¿Y qué dijo la madre? No, está callada, mirando todo eso. ¿Y cómo la conoció usted? ¿Por Instagram? No, 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 el tirri, el tirri y papelito me dijeron, hay una chica para traer acá de Perú. Y a partir de ahí empecé a poner el like para alentar la que viniera, como alenté a cada participante del exterior. Yo puse romance confirmado, bla, bla, bla. ¿El mío con Milet? Sí, y me escribiste, no, no está confirmado, no es blanqueo, no sé qué. Ángel, escúchame, yo fui testigo viviente, eran dos tortolitos, yo fui testigo viviente, eran dos tortolitos. ¿Ya están viviendo juntos? No, no, no. No, bueno, no sé. La veo en tu casa, con tus amigos, todo el día. Conoce a mis amigos, conoce a mis amigos. Perdón, Marcelo. ¿Sos celosa? Sí, un poquito. Chin. Poquito. Con razones y con, o sea, con... Y con represalias. Sustancialmente, ¿no? O sea, realmente, si hay motivos, poquito celosas y... Poquito celosas, sí. Y re celosas. ¿Marcelo es más coqueto que vos? Nos vemos ahí, ya tú. Huele muy bien, Marcelo. Sí, sí. Marcelo, a tres cuadras ya sabés que llega. Sí, sí. Por sí o por no, ¿ya te cocinó, Marcelo? Comida. Me refiero a una cena. Sí, 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 unas pastitas. ¿Una pastita? ¿Pero él o como con ayuda? No, él solo. ¿Amasando? ¿Pero qué pasó ahora? Vamos, vamos, del río. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Claro, queremos saber. Wow, estamos todos locos. Qué saludo. ¿Usted también? ¿Cómo andan? Charlemos un poco. Primero, primero voy a decir algo. En Perú ya nos dan como casados, que ya... Te he regalado un anillo. Ángel, ¿ustedes sabía esto? Sí, sí, salió en la televisión peruana, ahí está. Tiene que volver casada. ¿Qué pasó? La alianza. ¿En serio? ¿Una alianza? El compromiso. ¿Qué dice? No, yo lo ríe, no entiendo. ¿Qué pasa? Tu mirada me da... ¿A mí mirada? Me hace reír, sí, sí. ¿No estaba queriendo saber qué es eso? Me hace sonreír, me hace sonreír. Perfecto. Bueno, y entonces ahí dicen que será el anillo del compromiso. No, no es el anillo del compromiso. No, muy pronto, creo, pero han habido detallitos muy lindos. ¿Qué dice Ángel? Tendrían que tener los dos, la alianza. Exactamente. No, yo tengo el anillo de mi viejo, el anillo de mi viejo, que lo uso siempre. Ah, sí, el que... ¿Tú no tienes anillo en mi vida? Tú no tienes. ¿Por qué? ¿Cómo vivís? Ahora tú que te toca a ti. Te lo voy a dar todito hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un modismo peruano, chicos. Pero se entendió mal el modismo. Habitualmente se dice, te lo voy a dar todito hoy, es que el anillo por ahí te lo doy hoy, ¿entendés? Todito. No, no entiendo. Todito el amor. Cuando tú me dices, quiero todito, ¿qué es? Ah, eso te dice así. Yo pensé que era una leche, ¿viste? La leche chocolatada, cuando decís, dame todi, el todi. ¿Todito o toditito puede ser también? No, no, me está diciendo, para comer, yo me lo voy a comer todito, me dice muchas veces, con la pasta de otra vez que le preparé. Cosa que me querés yo, pero bueno, me explica esas cosas. Qué lindo podito. Sí, 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 tienes mucha hambre, me parece, hoy. Sí. Sí, la verdad es que sí. Marcelo, Marcelo, lo que ha logrado esta mujer, no lo puedo creer. ¿Qué ha logrado? Pero ¿cómo que ha logrado? Yo lo por primera vez en la vida que lo veo caliente. A mí me... No, Moria, Moria. Pero nunca me hubiera imaginado tener vida para ver que usted besa a una mujer en la boca en su programa. La besita. Y que está caliente, y vete la leche, todito. Qué sé yo lo que le pasa. No, 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 por eso. Está re hot. Fue orgánico. Fue muy rápido el beso, yo como que no llegué a verlo bien. Un beso de amor. ¿Le diste un beso? Un beso de amor. Pero dense un beso. No. Bajá las luces por un leto. Otro más. Por un leto, Ruiz. Pampita va a ser nuestra madrina. Ángel no lo tengo muy convencido. No, no estamos muy convencidos en la... ¿Moria podría ser nuestra madrina o no? A mí me encanta que usted sea usted. Este es usted. Ser humano en cualquier momento tiene una erección. Retirate. No sé si es para tanto, pero bueno. Y ahora el reggaetón caliente, ¿qué onda? Sí. Yo te he aprendido modismos peruanos. Sí, sí, sí. Me encanta porque allá también hay gente que... No te escucho bien. ¿Qué? Ay, cuánto amor, Marcelo. Hay mucha conexión el día de hoy, me parece. ¿Y qué decías? ¿Qué decías? No, que me encanta que han venido a apoyarme ahí la gente de arriba. Mira, Argentina te ama. Me gusta. Argentina te ama, Milet. Muy lindo. Si alguna vez en su vida Milet se enamoró así como ahora. No, nunca. ¿Nunca? ¿Qué ver? ¿Nunca? Muy bien. Muy bueno. Yo la orden de que tenía que ser muy hot y bueno, así estamos ensayando. Pero usted lo único que tiene que tratar es de entender... ¿Qué, Marcelo, qué? El contexto. Sería algo innecesario. Milet quiere llegar a la final, entonces tenemos que darlo todo. ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! Una chica, una chica delfi, que es muy linda también baila. Y dos, flaco, más tres y ya está, listo. Directamente me retiro. Se remue el boliche. ¿Una chica delfi? Ella arranca con una orgía. Un reemplazo, Marcelo. ¿Pero qué podés hacer en un reggaetón con tres flacos? Es arte, Marcelo, es arte. La chica quiere llegar a la final. Venga un minuto, por favor. No, acá, acá. Uy, Magu del Río se ahogó. Quiero que siga siendo la cocha, en serio. No me entiendes, gracias. ¡Arriba la cúpula! Aquí no interesan ya los sentimientos. Solo es cuestión de eso. ¡Eso! ¡No! 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 Perdón, se acaba de descomponer Milet. ¿Qué pasó, Gaby? Se siente mal. Se tomó unas pastillas porque se sentía un poco mal y como que le bajó la presión. ¡Upa! Sí, lamentablemente está mal Milet. Y le bajó la presión. No, te quería preguntar si ya se sentía mal antes de venir o le pasó acá. Le dolía, yo no estuve anoche con ella, pero sí, le dolía mucho la cabeza, aparentemente del ensayo de ayer que fue muy fuerte, lo que me dijo de que le dolía las cervicales y un dolor en el cuello bastante fuerte. Tenía, no sé, te lo dijo a vos, el ensayado con vos. Le sacamos un montón y la cori estuvo bastante fuerte, así que sí. Quedó bastante dolorida y hoy, lo que sea la mañana, me había dicho ya que se había tomado unos calmantes y que no sé cómo le... ¿Puede ser vértigo también, Tinelli? No sé, no sé, pero bueno, lamentablemente... Embarazo no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Embarazo? Que yo sepa, no. ¿Se viene un tinelito? No, no, no. ¿Por qué vos sepa? Puede ser. No me contó nada. Es uno de los síntomas que se baje la presión. Pero cada vez que le pasa algo a Milita, embarazás, digo, es increíble. Claro, puede ser que no. Y bueno, ahora se mejora. ¿Está con el doctor Furman acá? Necesita un abracito. No, 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 en serio. Doctor, no es... ¿Estás bien, amor? ¿Qué? Sentía que me iba a desmayar. No, no sé, me habés dicho a la mañana eso. Estoy como... Me tomé un... Me metí un sublingual a Ketorolaco y luego me tomé una pastilla relajante muscular y siento que me bajó demasiado la presión. Sentía que me iba a desmayar ahí. Keli se queda ahí con el doctor, el doctor Furman. Milet afuera del bailando. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Tremendo. ¿Cómo? Se queda afuera del bailando. Tiene una lesión cervical compleja que necesita varios días de recuperación. Por lo cual, hoy que tenía que venir a bailar en el programa que sale esta noche, no pudo venir por esta lesión. Que Milet no va a tener ritmo siguiente por no haber venido hoy. Así que queda afuera del certamen. Claro. Lamentablemente, Milet no sigue en el programa. ¿Pasó? Milet está lesionada. Lamentablemente, por eso vino el doctor Furman. Y ya es una edición médica. No pasa porque ella quería pasar este ritmo, que se podía ir el próximo. Pero lamentablemente no sigue. Tiene una lesión cervical, ya lo va a explicar, un desplazamiento de vértebra bastante importante. Ya nosotros lamentablemente no podemos hacer nada. Y ante eso, nosotros pusimos las reglas la semana pasada. Más allá que esto sería como de fuerza mayor. Pero realmente quien no baile, queda eliminado automáticamente. Así que lamentablemente, Milet no va a estar. ¿Es dulce? No, ni Zulma llegó a tanto. Luego me dices qué te pareció. No, cada día más lindo.